¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la semana inició con la tensión puesta en el primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, con miras a las elecciones de este 8 de noviembre. Tras lo que se consideró una primera victoria de Hillary, los mercados reaccionaron positivamente. El dólar presentó un ligero avance, bueno, lo que generó un retroceso del oro. El avance del candidato Donald Trump es tomado como riesgo para los mercados y se incorporen los drivers que seguirán los inversionistas a partir de ahora. En ese sentido, habrá que estar atentos a los dos siguientes debates, programados para el 9 de octubre en Missouri y el 19 de octubre en Las Vegas. La semana se ha caracterizado también por las preocupaciones sobre la fortaleza del sector bancario europeo ante problemas que viene enfrentando Deutsche Bank, el principal banco prestamista de Alemania. Tras una demanda impuesta por el Departamento de Justicia americana a partir de una investigación relacionada a venta de valores respaldados por hipotecas, por un monto de 14.000 millones de dólares, cifra cercana a la totalidad de su patrimonio. Hoy la entidad registró nuevos mínimos históricos tocando precios de 9.91 euros. Sin embargo, la acción se disparó casi un 16.5% luego que se conociera que al parecer se estaría llegando a un acuerdo de 5.4 billones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Un monto menor a la mitad de lo inicialmente exigido. Desde que se inició el problema a mitad de septiembre hasta su punto más bajo en la semana, el banco tuvo un retroceso de casi 25%. Sin embargo, la pérdida se redujo hoy a un 10.6%. Otro foco de atención en la semana ha sido la reunión de productores de petróleo en Argelia, en la cual primaron las expectativas sobre un posible acuerdo de reducción de suministro con el fin de estabilizar los precios del crudo. Las expectativas no eran muy altas, sin embargo, contra todo pronóstico, el miércoles se llegó a un acuerdo para limitar la producción por primera vez desde el 2008 y tras dos años de negociaciones. Luego de presentarse el anuncio, el petróleo se disparó más de 6%, llegando a superar los 49 dólares el barril, extendiendo su avance el jueves y viernes y logrando así cerrar la semana con un avance de 6.99% a 49.10 dólares el barril. En el ámbito económico local, ¿qué nos podrías comentar? En el ámbito local, esta semana cobraron protagonismos los instrumentos de renta fija y es que el MEF inició la aplicación de su estrategia para convertir la deuda soberana que se tiene en dólares a deuda en soles. Es así que el día miércoles realizó una exitosa transacción por aproximadamente 10.250 millones de soles a través de una oferta internacional de bonos en soles con vencimiento en el 2028, siendo esta operación la más grande en moneda local emitida internacionalmente por una economía emergente en los mercados de capitales. El ministro Torner precisó que esta no es una emisión de deuda nueva, es más bien un intercambio de deuda cara por deuda barata que logrará generar un ahorro para el Estado peruano de entre 70 a 100 millones de soles, reduciendo además la exposición al riesgo por tipo de cambio. Adicionalmente, cabe mencionar la oferta de compra lanzada por Inversiones Inverfal Perú sobre las acciones comunes de Falabella Perú, Falabese 1, por un total de 118.570.762 acciones a un precio de 5.04 soles. Los interesados pueden participar enviando sus órdenes de venta a través de su sociedad Gente de Bolsa hasta este lunes 3 de octubre a las 3 de la tarde como plazo máximo. Finalmente, podemos destacar en el Ranking Mundial de Competitividad del Foro Económico Mundial que el Perú subió dos puestos respecto del año pasado, ubicándose en el puesto 67 de un total de 138 países. Muchas gracias, Graciela, por tu participación. Muchas gracias, Fiorina. Buen fin de semana, siempre un gusto. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 11 de octubre inicia el curso Especialista en Inversiones de Trading que ofrece al participante una visión general de la operatividad del mercado de capitales y de las oportunidades que brinda, aumentando significativamente las opciones de diversificación, control de riesgo y resguardo de valor. Para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.p. Los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos al Grupo Coril, Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bursen.com.p. Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día lunes. Gracias por ver el video.